Muy conocidos, porque, que algunos tienen, las preguntas que algunos tienen, y, bueno, es porque el 85, 90% de las personas, las que sean, miembros de iglesia, maestros, estudiantes, todo el mundo, casi todo el mundo llega a esa porción, yo creo que lo hicimos en la aplicación, llegan a esa porción y, y entonces, comienzan en el versículo, creo que 20, 20, ¿no? De Mateo 7, y van allí de cabeza y entonces se encuentran esa frase, y claro, interpretan esa frase, pues, según ellos, según la doctrina de su denominación, porque piensan que esa frase, y lo que está dicho ahí, está dicho ahí de manera aislada, ¿no? Eso ya, como lo dijimos, lo hacen, lo hacen egresados del seminario y con años de experiencia, con años de experiencia, y doctores. Bueno, porque el doctorado que tú consigues, por lo general, en cualquier sitio, en cualquier sitio, si te vas, son, son, son como especializaciones en la doctrina de esa, de la denominación de ese seminario, ese seminario puede ser bautista, entonces seguro que es una especialización en cuanto, en cuanto a la doctrina de la reforma, la nacida en la reforma, entonces son calvinistas, luteranos, predestinación total. No vas a ver otra cosa. No, 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 lo que, lo que, de lo que se trata es de, eh, saber todo, un doctor es eso, saber todo, absolutamente todo lo que se dijo, o por lo menos tener conocimientos o los recursos necesarios para saber dónde se haya cierta información sobre, por ejemplo, el calvinismo, o sobre los doctores pentecostales, también los pentecostales, bueno, aquellos que siguen la línea de Arminio, saber todo lo que dijo Arminio, y en caso de que un doctor, eh, en teología, de perfil pentecostal, y ojo que pentecostales hay muchos grupos y a veces diferentes, no todos creen de la misma manera como los mesiánicos, sí. Ahora hablaremos de eso también, damos una pequeña información. Ese doctor de corte o perfil pentecostal, pues es arminiano, y sabe todo lo que pasó con Arminio, sobre todo sus seguidores, que son los que van a completar la doctrina, van a seguir esa línea, completando, completando la doctrina arminiana. No, bueno, él había sido, Arminio había sido un gran líder calvinista, la mano derecha de Besa y de Calvino, pero se dio cuenta, cuando lo desafiaron, eso lo hemos dicho ya en otros vídeos, lo desafiaron y él empezó a investigar, empezó a investigar en, bueno, a releer la Biblia, y se fue a los padres de la iglesia, sin echarle tierra a los padres de la iglesia, como hizo Lutero. Bueno, él aceptó solo a Agustín, a Agustín le pareció una maravilla, porque coincidía con lo que él, la manera que él tenía de ver las cosas. Entonces, ese señor, ese señor solo sabe lo de Arminio. Bueno, lo que pasa es que Arminio estuvo muy centrado en la Biblia, y en los padres de la iglesia, la doctrina del siglo I, II, III, IV. Entonces, no se suele equivocar un doctor arminiano, o pentecostal en esa área arminiana, no se suele equivocar. Bueno, el tema de las lenguas y las revelaciones nuevas, y a veces ciertas inmoralidades que hay en algunos templos pentecostales, es otro tema, esa es otra cosa. Es otra cosa. De eso no estamos hablando aquí ahora. Bueno, es que Arminio lo que hizo fue regresarnos de nuevo, centrarnos otra vez, sacó a la gente, bueno, no la sacó del calvinismo luterano, sino que empezó con una doctrina bíblica, nos llevó, nos regresó de nuevo a una doctrina mucho más centrada en la Biblia, en la verdad bíblica, y que era la que se traía de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. No encuentras los temas de estos señores, en cuanto a la gracia, la justificación, la predestinación, la ley, los mandamientos, eso que dijeron ellos dos, no lo encuentras en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no son infalibles, simplemente reflejaron lo que se estaba, lo que se creía, la doctrina, en puntos importantes que se creía desde tiempo atrás, desde el siglo I, desde los apóstoles, porque Ignacio, Policarpo, por ejemplo, Policarpo, Ignacio, y otros que están por ahí, conocieron a los apóstoles, unos conocieron a Juan y otros a Pedro, y algunos a los dos, aunque sea de vista a los dos, pero, pero ellos estuvieron allí. Entonces, y regresando otra vez a lo que estaba, por donde habíamos empezado, estas personas vienen, claro, y vienen ahí, entonces te leen el versículo, nunca os conocí. Y ya, así de buenas a primeras, puede ser un doctor, puede ser un licenciado, puede ser una persona de púlpito, una persona de banco, preparada, universitaria, pero que sabe esa gente de esto. Entonces, ven ese versículo, y así de buenas a primeras, ven esa porción, a ver el versículo, por citar, el 21 es, nunca os conocí, ahí empieza, se meten de cabeza en este versículo, y ya está, llegan a ese pasaje, cada quien, el adventista lo interpretará, según lo haya dicho la señora Elena, el testigo de Jehová, lo hará según Russell, y todos los demás. Los mormones lo interpretarán a su manera, y el luterano a su manera, el calvinista a su manera, el bautista a su manera, y así cada quien, el mesiánico a su manera, claro que algunos estarán más acertados que otros. Claro, los que no creen en el decálogo, como un medio para guardar, alcanzar la salvación que ha recibido gratuitamente, sean luteranos o no, no son los únicos que pisotean en el decálogo, la ley, el sermón del monte, que es lo que estamos viendo ahora, sea quien sea, por supuesto que no, por supuesto que no acepta, no acepta que este versículo en su contexto, porque para entender este versículo, nunca os aprobé, tienes que empezar en el capítulo 5, con las bienaventuranzas, o en el, tienes que irte al principio, al comienzo del sermón del monte, porque eso fue dicho en el sermón del monte, entonces, el señor empezó, empezó con una idea, el sermón del monte, está interesado en hacerle saber, a sus oyentes, algo que es evidente, porque de leer los capítulos 5, 6, 7, y no se aleja, de la idea central, no se aleja de la idea central, que, justicia, verdad, y salvación, es la idea central, del sermón del monte, por eso habla del infierno, claro, la hena de fuego, que no es el Hades, el lago de fuego, las tinieblas de afuera, es el lago de afuera, por cierto, por cierto, quien usó, quien trajo, quien, 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 puso de moda esa frase, el lago de fuego, perdón, el lago, el tinieblas de afuera, Jesús fue el que habló de eso, tinieblas de afuera, la usó para los hijos del reino, serán echados, las tinieblas de afuera, quienes eran los hijos del reino, en aquel momento, todos los judíos, que le adversaban, todos ellos, los mandó al lago de fuego, bueno, entonces, eso es lo que pasa, vienen aquí, y empiezan a ir a los púlpitos, con mensajes, completamente distorsionados, que no reflejan, lo que está aquí, porque esa frase, significa, justo lo que dijo, uno o dos versículos, de los santos, el 19, no, el 20, el 20, está allí, es el mismo vocablo, no, es el mismo vocablo, guinosco, y entonces dice, bueno, en esta versión, por sus frutos, los reconoceréis, me parece que Reina Valera, esta es la del 60, pero la de 1909, o 1800, o 1800, o 1909, y por supuesto, que, la, la de la, 1602, que quisieron cambiarlo, la Biblia del Cantaro, no es honesto, eso, porque eso lo hizo el señor, Casio, Casio, de la reina, no, viene usted, la actualiza, y le pone su nombre, y la mente, como si usted lo hubiese hecho, usted no ha hecho la traducción, usted actualizó las palabras, pero no me quedo ahí, porque, le pusieron el nombre de la Biblia del Cantaro, no es justo, no es honesto, delante del señor, eso va a juicio, bueno, entonces, ese vocablo, guinosco, está ahí, justo un versículo antes, para hablar, de, de, cómo reconocer, a los falsos profetas, los fariseos, los saduceos, que le adversaban, y que nos siguen la verdad, porque, es lo que va a decir ahora, en el capítulo, el versículo, 23, 22, 23, contra la Torah, porque Jesús, no está hablando, en un contexto, cristiano, no está hablando, en el contexto occidental, él es judío, está hablando, en un contexto judío, y cuando dice, anomia, porque ese es el vocablo, que se utiliza primero, para hablar, de cómo reconocer, exactamente, la traducción, más, más cercana, original, es, allí, en el versículo 20, por sus frutos, los reconoceréis, porque habla de, una actividad, ese vocablo, ahí en ese contexto, habla de una, de una acción, es un, aquí, es un, un verbo de acción, tienes que hacer algo, reconocer, sin discernir, tú no puedes, no, habla de reconocer, y cuando va, a hablar, se emplaza, al día del juicio, también dice, lo mismo, porque en el día del juicio, están esas personas, cristianas, estos sí son cristianos, cuando van allí, quieren entrar, entonces, esgrimen toda esa serie, de, de virtudes, no, de, de dones, puestos al servicio, de Dios, y entonces, lo que les está diciendo, ellos también, yo no les reconocí, nunca ese ministerio, que es lo que está pasando, pero abrumadoramente, no, bueno, eso es lo que les pasa, entonces, y ya aislaron, el salmón del monte, ya, ya está, ya, ya, eso es así, claro, llega un luterano calvinista, y cualquier otra persona, que no se da cuenta, de que el decálogo, cuando los andamientos de Dios, deben cumplirse, y tenerse presentes, todos ellos, para guardar, la, y alcanzar, la salvación recibida por gracia, pues entonces, llegan aquí, y dicen, no, eso es, falsa conversión, no, eso es, es que los judíos, eran todos muy malos, los judíos, eran traidores, no se habían convertido, los judíos, no, eso es que, los curas pusieron eso ahí, ese es el abadón de ocho, entonces, y fíjense, lo que dijo el Señor, en el sermón del monte, nada menos, claro, en el siglo XVI, había que negar esto, pero es que, dentro del sermón del monte, está la ley, los profetas, ¿cómo hacemos? si, bueno, yo creo que, aquí mismo está, porque está en el capítulo 7, también, dice, así que, la regla de oro, famosa, ya hemos hablado, de los judíos, de ellos, así que, todas las cosas, que queráis, que los hombres, hagan con vosotros, así, también, haced vosotros, con ellos, porque esto es la ley, los profetas, está ahí, señores, y se la citó, al rico, en el, en el, en el infierno, y, cuando la preguntaron, por el mandamiento, también, sacó la ley, los profetas, no hay amor, donde no hay ley, profetas, y si, si quieren decir eso, están desmintiendo, al señor, eh, porque aquí mismo, en Mateo, mira, ya que lo tengo aquí, mira, salió, siempre sale, a ver, Mateo 22, un fariseo, le preguntó, Jesús le dijo, le preguntó, cuál es el primer mandamiento, Jesús lo dijo, amarás al señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primero, y grande mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, amor, 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 el amor, no, ley, no, ley, no, como que ley, no, si lo vas a decir a continuación, de estos dos mandamientos, les he dicho, el griegue, el vocalo original griego, pende, la ley de los profetas, no, entonces, como ellos, como sabemos, que el calvinismo siempre, divorcia, una cosa o la otra, en el tema que sea, divorcian, los dos, el amor, a Dios y al prójimo, de la ley de los profetas, lo divorcian completamente, siempre, siempre lo hacen, son especialistas, en divorciar, una cosa o de otra, esos son los ministros de justicia, pero eso lo dijo Pablo, que tenía un grave problema, con los mesiánicos actuales, lo dijo Pablo, precisamente, porque él los tenía allí, los espionitas, de aquel momento, que son los mesiánicos de ahora, pero eso hay que, eso hay que, especificarlo, no se puede hablar, de los mesiánicos, no de los judíos, cuidado, no judíos, no se trata, de los judíos, de Israel, de cultura, de tradición, de ascendencia judía, que ya sabemos, todo el tema, del árbol, nórdico y todo esto, pero ahí no vamos a entrar, porque, los mesiánicos, los hay de varios tipos, y están enfrentados, entre ellos, ¿verdad? bueno, eh, si, hablan mucho de los cristianos, y resulta que entre ellos, procuran no meterse, uno con el otro, para no, desprestigiar, el mesianismo, ahora no estoy ahí, entonces, como venía diciendo, bueno, regresando, pende, pende, ese vocado, significa esto, pende, es decir, una cosa, te lleva a la otra, no, no, esto no, esto no, esa no es la idea ahí, esto no, el amor, no, el amor está, completamente, por eso dice, que si cumples la ley, cumplela, cumplela, para que guardes la salvación, y la alcances, la que has recibido gratuitamente, pero, al hacer eso, también estás, cumpliendo con la justicia social, que fue lo que le reclamó, el Señor, al rico, por eso el rico, habla de arrepentimiento, que les gusta mucho, a estos, a todos, evangélicos, cristianos, y mesiánicos, hablar, que si la ley, que si los corderos, que mataban, que eso no, tal, no, en el antiguo testamento, se conocía el arrepentimiento, también, y el rico, se lo saca en un momento, de mucha angustia, porque, cuando pasas, al otro nivel, los faros, y los focos, se te encienden, lo que tú sabías, y guardaste, y olvidaste, y él se lo saca, y eso es, pende, pende, no le vincules, porque entonces, te va a pasar lo que el rico, deja, pende, cuando una cosa, cuelga de la otra, no tengo nada aquí, pende, así, eso es, se entiende fácilmente, entonces, eso es justicia, por eso dice, si vuestra justicia, no fue el mayor, lo está diciendo, que hace el comienzo, del sermón del monte, y, allí, en el sermón del monte, habla del infierno, una cosa, insólita, que estos señores, del siglo XIX, niegan el infierno, le dan unas vueltas, total, que al final, no existe, cuando Jesús allí, habla, y los que dicen también, que el infierno, no es eterno, pero, el Señor mismo, en su boquita, dijo que no se apagará, nunca, bueno, métanse en esos vocablos, todo, nunca, para que vean los matices que tienen, aquí no estamos en la aplicación, no podemos verlo, y, ¿qué significa eso? Nunca, es nunca, nunca se apagará, y lo dice muchas veces, es el Señor, él mismo, no hay que ir a Pedro, no hay que ir a Pablo, no hay que ir a nadie, si fue el Señor, el que habló de esos señores, entonces, y él mismo, habló, habló del infierno, bueno, la jena, pero obviamente es la jena, ustedes ya conocen, el tema ese, de, el valle, de Inón, de los hijos de Inón, a un costado, allí, allí, en Jerusalén, que todavía se conserva eso, bueno, la, la geología, o, la, no, no está igual, que hace mil, mil quinientos años, pero está allí, está allí, se llama el monte de la corrupción, ese es el nombre, está allí, donde, Salomón, y los suyos, sacrificaron cientos, miles de niños, pero claro, que venden a Salomón, te lo han vendido como, hay algunos, que dicen que no, que de todas maneras, él murió, murió tranquilito, y en su vejez, pero, él va a ser disciplinado, al final, claro, como, y qué van a decir, o te dicen que al final de su vida se repitió, no, es una locura, unas cosas que inventan estos señores, para poder justificar, lo que dijo el señor, teóricamente, más nada, porque ellos fueron los primeros, no, porque ellos desarrollan, un poquito eso, no mucho, de Agustín, ya está, más nadie dijo eso nunca, bueno, bueno, sí, lo sé, lo sé, lo sé, porque lo he vivido en carne propia, aquí a mi costado, y en mi costado, pero la doctrina que están predicando estos señores, es arminiana, y en mi costado,